La posible nómina Atlético Nacional para enfrentar esta noche a libertad en el estadio Atanasio Girardot En el arco Aldair Quintana Los defensores Gerson Candelo Por la derecha, por la izquierda Danovis Vanguero La pareja central es Gerson Mosquera Emanuel Oliveira Volantes Brian Rovira Valero Perlaza, Sebastián Gómez Y arriba Harlan Barrera, Andrés Andrade y Jonathan Alves ¡Gracias! ¡Gracias!